Invaliendo tu vecina con unción, bendición de lo alto, pero el reglito no hay más, no vamos a parar, vamos a comenzar la actitud, aquí no hay revolución, un, dos, tres, en el nombre de Jesús, pura bendición, aquí no hay vacilón, esto es verdadero flow. Auténtica, oh, oh, que bendice el planeta, oh, oh, que te canta buenas nuevas, oh, oh, este es lo que vi, esto es para Cristo, esto es para ti. La verdadero flow, préstame atención, me busco en Jesucristo de camino a mi misión, paso mi vergüenza, te lo voy a explicar, tu vida a Jesucristo le tienes que entregar. Ya tú verás, que vas a triunfuer, bajando en tarima, almas papá, ya tú verás, que vas a triunfuer, bajando en tarima, almas papá. Esta es la actitud, aquí no hay revolución, un, dos, tres, en el nombre de Jesús, pura bendición, aquí no hay vacilón, esto es verdadero flow. Auténtica, oh, oh, que bendice el planeta, oh, oh, que te canta buenas nuevas, oh, oh, este es lo que vi, esto es para Cristo, esto es para ti. Paso número dos, me mande la actitud, saliendo de ti, niñas, caminando hacia la luz, acabando la visión, aquí no hay limitación, tu letra sigue su perfecta combinación. Dale, no dudes más, ponete el combo ya, ven y se planta, déjate de llamar, muestra tu actitud, dale gloria a Jesús, muestra lo que tienes, auténtica actitud. Este flow auténtico, que bendice tu vida, no cantamos pa'l momento, no cantamos pa'l allá, la misión número uno, ganará más papá. Este es la actitud, aquí no hay revolución, un, dos, tres, en el nombre de Jesús, pura bendición, aquí no hay vacilón, esto es verdadero flow. Este es la actitud, oh, oh, que bendice el planeta, oh, oh, que te canta buenas nuevas, oh, oh, este es lo que vi, esto es para Cristo, esto es para aquí. Yo, yo, verdadero flow, aquí, no aprendemos el tiempo hablando de los sabanas, bye, aquí nos dedicamos 100% a bendecir el planeta. Una más pa' los auténticos de parte del Logic Beat Desde el iRecord Donde se puso música con calidad celestial Logic Beat la auténtica El auténtico del beat La verdadera maquinaria Aquí nos fronteamos Aquí bendecimos, pay Aquí han sido S-K-E-T 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 S-K-E-T